Viene con altos y bajos, sigue la cuestión de la demanda, donde Estados Unidos aún tiene dificultades en participar con su producto en el mercado internacional por los precios. Entonces la demanda, una menor demanda por el trigo americano, presiona el mercado. Por otro lado, estamos teniendo problemas fuertes en Australia con el tema del clima, como ya veníamos comentando. Hay una inseguridad grande contra la producción argentina que aún se está acompañando, entonces también da cierto sostén al mercado. Pero cuando venimos acá, nuestro mercado regional acá, miramos de cerca acá, el escenario básicamente no cambió. Los molinos en Campo 9, como veníamos hablando, estaban logrando hacer compras, por más que no levanten sus precios, en la casa de 205 dólares, en un momento 210, pero cosas puntuales. Eso hizo con que lograban comprar, entonces se abastecieron bien durante todo el mes de septiembre, octubre. Ahora ya están con logística muy tomada, mirando compras solamente de noviembre. El mercado brasileño también, como oferta relativamente interesante de producto ahí localmente, venía con los precios presionados. Si un dólar elevado hizo con que el comprador, los molinos brasileños tuvieran más dificultad en venir, presentar precios acá para comprar de Paraguay. Y no generó una presión para los molinos locales alzar sus precios tampoco. Entonces, si miramos con excepción en la región de Canindeyu, donde tiene algunos molinos de Mato Grosso del Sur que les compran, y ahí sí tienen que pagar un precio mayor, porque ellos también tienen que buscar el trigo más lejos, sea en el Paraná o en Santa Catarina. Entonces, para ellos, muchas veces el trigo paraguayo que está en la región de Canindeyu queda más barato que traer de otros estados brasileros. Entonces, ahí en esta zona sí se pudo trabajar con precios un poco mejores. Pero cuando venimos a las zonas que tienen la salida por FOS, quedaron muy limitados a los molinos acá cerca de la frontera o a Campo 9, y estos no tuvieron variación de valor y siguen ahí muy planchados con sus números. Y en este momento vemos ahí una comercialización de trigo bastante lenta, una vez que los vendedores ya vendieron un volumen importante y ahora apuestan por mejores precios. Gracias.